¡Qué maravilla! Y mira qué maravilla con Jason Erich mira como cocina, no se lo pueden perder ¡En la cocina! El perro maravilloso, con mucho amor Bienvenidos a Maravilla en la Cocina, vamos a hacer otro programa de cocina entretenimiento aquí y para todos vosotros, y bueno, vamos a hacer unas patatas pelotón, unas patatas pelotón, unas patatas con ese toque casero, las podéis hacer en casa, y bueno, antes de todo, Dicen, dame el trapo por aquí, dámelo, la ponen el trapo, muy bien, aquí viene el perro, muy bien, voy a hacer unas patatas también, dame el cuchillo, el cuchillo, muy bien, buen perro, buen perro, eres muy buen perro, toma, vete al sitio, ahora, corre, este para allá el sitio, bueno, ingredientes tenemos ahí, 4 patatas, 5, depende, esto para, de 2 o 4 personas, 4 personas, eh, yo creo que también van a comer muy bien, eh, 4 huevos, eh, va a llamar lavanda, eh, va a llamar algún ajito, el aceite, eh, la sal, un poquito de pimienta, un aceite, un aceite un poco más, que sea suave, que no penetre mucho, este, yo he escogido un aceite de girasol, luego ahí ya vosotros, vamos a ir al lío, vamos a ir haciendo ya, los ingredientes, los podéis ver que están al principio del programa, ahí echamos un poco, que cubra, hasta abarcar un poco la base de, de la sartén, eh, una buena sartén grande para trabajar mucho mejor que mejor, eh, bueno, encendemos esto, fuego medio-bajo, bueno, ah, bueno, ahí tengo, luego os diré, ahí estoy haciendo un pan, un pan con masa madre, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, le queda, le queda unos 40 minutos, o 50, eh, al pan, no, ahora mínimo, bueno, a ver, ahí tengo los huevos, unos segundos, es que voy pelando las patatas, pero, Giselle, Giselle, dame la paleta, dame la paleta, dame la paleta, mira, mira, dame la paleta, 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 muy bien, buen perro, ya no hay nada más, eh, ya he hecho todas las, esto me va a hacer falta, para, y ahora aquí, en el aceite, yo cojo unos lintes de ajo, así tengo por aquí, mirad, aquí tengo unos sueltos, los lintes de ajo, y mirad, sobre todo este, este grande, esto lo va a dar, mirad, lo he hecho así entero, al aceite, mirad, lo he hecho ahí, y este otro también, ya verás, va a dar falta de trocearlo, le va a dar mucho sabor a las patatas, el aceite, echar dos, son muy grandes, de sobra, eh, con esto no hay que, hay que reaccionarla, la comida, que estamos en cuarentena, bueno, mirad, la banda, hablamos como se hace unas patatas maratón, unas patatas maratón, a ver, maratón, maratón, le hemos puesto maratón, ¿por qué? el maratón de los ciclistas, que van todos apilados ahí, del tour de Francia, por ejemplo, ¿no? maratón, bueno, echamos ahí, mirad, una gama, eh, de la banda, pues eso, el maratón, el maratón, yo, también existe el pelotón, y el aglomeramiento, el depresor de cuando vas a comprar y no hay cargos disponibles, ¿no? mirad, bueno, voy a ir pelando las patatas, vamos a ir pelando, esto es pelado, mirad, ya las patatas, ya hasta crían cosas dentro, ¿eh? vamos pelando, y ahora paquete, también vaya cogiendo, vamos a dar un poquito más de caña al aceite, ¿no? un poco de fuerza, patatas pelotón, pelotón, ah, pelotón es, me dice, me chico a ponerle cámara, que es pelotón, yo digo maratón, pelotón, tom, 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 bueno, pues nada, súper fácil, luego, estas cosas que se ven por aquí, ya sabéis que, tenemos que hacer así, quitar, ¿no? eliminar, es como una operación, ¿no? a la patata, vamos pelando, esto va a ir soltando todo, que guay, ¿eh? aceite de girasol, que estamos en crisis, ¿eh? no, es que nada, si no lo pasamos de vueltas, el aceite, este aceite, sobre todo, tiene unas propiedades súper buenas, que son grasas polisaturadas y monosaturadas, monosaturadas, y monosaturadas, sí, que son muy buenas para el catismo, ¿eh? eh, entonces, si no lo pasamos de vueltas, si le damos un poco de agua fuerte, y esto está muy fuerte, como cuando, hacen las frutas de un freidora, y así, eh, la sustancia que crea el aceite, a muchas temperaturas, a temperaturas altas, como en freidoras de bares, y todo eso, o si le da aquí que mucha carne aquí, se llama aquilamina, la aquilamina es un componente que cambia, y es tan perígero, ¿eh? entonces, no pasamos de un, mira ahí está, fuego medio, mira que bien va, es una, es una temperatura muy buena, no pasamos de vueltas, y bueno, y, consejo que doy, ¿eh? porque, eh, la salud entra por la boca, yo creo que la cocina, es, es salud, y luego, si comes bien, los pensamientos son positivos, son, la verdad que sí, si comes mal, comidas rápidas, más, te cuesta más hacer las cosas, los pensamientos son, el artista, el artista, el artista, el artista, el artista, pues, pero bueno, ese es un perro único, ¿no? la verdad que, vamos moviendo, así un poquito, y vamos a partir, patatas platón, en el caso del cámara, las patatas maratón, en mi caso, ahí ponen el nombre, ¿no? sobre todo, unas patatas que, quiero hablar que vamos a trabajar mucho, con la lavanda, la lavanda en la cocina, la lavanda, suele ser un hombre de mujer, en este caso también, pues, pues es una planta, lavanda, lavanda, la lavanda, la lavanda, pues a ver, que tienen unas propiedades, también antiinflamatorias, súper buenas, antiinflamatorias, para problemas de, de muchos tipos, de circulación, de, bueno, de muchos tipos, ¿no? también tiene propiedades, como el perejil, propiedades, el perejil, no tiene propiedades antiinflamatorias, la lavanda, sí, pero, también tiene propiedades, anti, 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 propiedades antioxidantes, no me salía la palabra, es que, es que son muchas cosas en la cabeza, eh, hola, y vamos echando nuestras patatas, en esta forma, ahí, forma la campera, eh, ahí, el toque del ajito, de la lavanda, ahí dentro, mirad que auténtica maravilla, que festival de, de, de aromas, que, 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 vamos, que este, que, que ya, vamos, se está regalando hasta el perro, pero lo que pasa, que como no sabe lo que es esto, porque nunca le doy comida de humano, porque no, no, esto para, esto no, el perro su comida, eh, hola, ahí está, eh, artista, hola, eh, anda, anda, que ahora eres un artista, bueno, bueno, sí, me podría haber traído las patatas, eso sí que es verdad, baja, bajo, baja, bajo, podría haber traído, he hecho alguna más, y luego pues, en el pelotón, tampoco pueden faltar los huevos, porque qué sería un pelotón sin huevos, ¿no? al pelotón, dice la cámara que es al pelotón, puede tener que hacer caso, que las patatas son patatas al pelotón, con la banda, eh, unas propiedades acojonantes, es que yo ya no suelo adornar, ya no suelo, es decir, hostia, que estamos haciendo comida, para, para, para sentirnos mejor, y pues es como una medicación, pero natural, es una, es que es comer, con medicación natural, no tenemos el tiempo, y ahí viste el otro día, como patinaba en el plato, ¿no? también, y que las patatas también, con tiento y todo eso, pues también hace su cosa, eh, no a la de golpe, pum, no, tampoco, y está loca, ya con las patatas que tengo, de sobra, todo esto de sobrar, ahí, bueno, esto de aguardo, regresemos los huevos, esto, esto de menos, vamos a dejar picado, podéis saber, claro, esto voy a, tirar, vamos a mover un poco, la que abajo, que será un poquito, vamos a poner un poquito de color, vamos a mover un poco, eh, voy a echar, un poquito de sal, a las patatitas, mirad, un poco de pimienta negra, un poquito de sal, pimienta negra, y se van haciendo poco a poco, y yo voy a ir ahora, aquí, mira, voy a ir, pues, lavando esto, la lavanda, estas son mojas de lavanda, ramas, y me voy a quedar con las, con las más finas estas, lo voy quitando esto, quito el tallo más grano, lo quito, porque luego, en boca y así, pues, pues no queda tan poco, tan, hay que picarlo mejor, ¿no? tallos, tan duros, quito, con las hojas, en los laterales, los lagos, y lavanda, eh, con esto se hace colonia también, eh, unas patatas en la colonia, unas patatas, mira como van, eh, para dejar el agua aquí, en papel absorbente, vamos a dejar el papel absorbente, para que todo el aceite lo deje ahí, ¿no? eso es súper importante, ¿no? el aceite, pues ya sabes, que luego nos hace una mala digestión, no es recomendable, podemos evitar, lo justo, ¿no? ahora, voy a dar un poco, unas vueltas más a esto, ya van cogiendo colores, bien, nuestras patatas, pelotón, faltan los huevos, para ya, para animar la fiesta aquí, eh, ahora, ¿cómo voy a echar los huevos? vamos a ir echando los huevos ahora, mirad, los huevos, cuatro huevos, aquí, para cuatro personas, también, para, si sería para, para una persona, para si sería uno de viva, para una persona, eh, el sistema, el sistema lo del día, el sistema de viva, para uno, eh, ahí va, ahí va, y eso ahí va, le he hecho un poquito de sal al huevo, un poco de chispa, ¿no? en cada yema, mirad, mirad, voy a echar un poquito más de sal, a las patatas, eh, que no nos queden, ahí, y un poquito de pimienta, sí señor, la reina de la fiesta, la pimienta, mirad, en la yema, eh, en la yema, vamos a hacer, ahí, pero cuando, ves, si se rompe en el, en el pelotón, o en el, en el, o en el maratón, si se rompe algún huevo, no pasa nada, eh, hay que poner el nombre, a todo, ¿no? si no, eh, oye, cuando vemos aquí, esos programas de cocina, que se inventan los nombres, oye, ¿qué nombre has puesto al plato? oye, pues bueno, pues yo veo que, que es una cosa, muy, pues parece que es importante, ¿no? el nombre del plato, ¿no? claro, claro, luego, las críticas, pues bueno, ahora vamos a coger esto, y yo, lo voy a picar, ¿no? como pueda, lo voy a picar como pueda, pulverizamos, nuestro, antiinflamatorio, nuestro antioxidante, eh, super bueno, eh, una planta, que además de dar, un olor, espectacular, ¿no? mirad, como va el huevo, ahora voy a poner un poquito, está así, meten aquí las esto, y lo dejan aquí, ahí, entonces con el propio llabao, con el propio llabao, se hace un poco la llaba allá, y queda niquelado, ahora, vamos picando bien, todo esto, eh, bueno, los huevos ya van cogiendo huevo, lo que tampoco, ¿veis? voy a cocinar un poquito, y esto de aquí, lo echamos en el papel asorbente, y bueno, pues voy preparando también la decoración final, luego voy a apartar aquí, los tres cuencos, voy sacando ya, y aquí, pues si sobra más, pues una bandeja más, pues si sobra, ¿no? estoy poniendo un poco todo, oye, pues eso, el lema, no salgas en casa, ahora, yo he visto, yo he visto un revuelo de la gente, que es verdad, que está cocinando, que se pone, que la gente le, claro, estamos mucho tiempo en casa, y a cocinar, hacemos bien, hacemos bien, en cocinar, ¿eh? y bueno, mirad, mirad el huevo, como lleva cogiendo, ¿eh? con el succo del almendruco, el succo del almendruco, y que no tengo, no tengo esto que me cierre bien, ¿no? una tapa que, que me cierre entera, pues por lo menos ahí ya hace, y se hace el huevo, por encima, ahora, pues ya está, yo esto voy a sacar ya, mirad, ahí está, voy a sacar ya, directamente, a ver, voy a poner, ahí, había que, sé que sale, toma, una tapa, ahí, y, a ver, ahí, es importante, a ver, sacar, sacarlo bien, ¿eh? no, todo, ese ajo, ¿no? ese ajito, soltadito, mira, vamos a ver, se rompen en el, en el pelotón, algún huevo, en el pelotón, sí, bueno, mirad, ahora que escurra un poquito, y vamos pasando, podemos ir, ya, pasando ya, a los platos, aquí, aquí, por ejemplo, ¿eh? ahí, ahí, ok, ahí está, vamos a conseguir, un huevo por aquí, ahí, ahí conseguimos, un huevo, que sería, ahí la yema, bien, ¿eh? parece bien, y vamos a poner esto, en la bandeja, quien se quiere echar más, ponemos la bandeja, y ahí demás, ahora, vamos a hacer, vamos a hacer el toque, el toque final, ¿no? el toque final, donde está la banda, ¿no? ya van, ya van, ya van rulando las fotos, para el Instagram, ¿eh? y por ahí, mirad, qué maravilla, ¿eh? unas patatas hechas en casa, ¿eh? super caseras, con todo el poder antioxidante, antiinflamatorio, y beneficioso de, la planta, de la banda, ¿no? mirad, ahora ponemos, bueno, voy a coger los, las grandes, hasta las fotos finales, también, voy a ir pintándonos, un poquito, así, para las fotos finales, una maravilla, ¿eh? si copiáis o lo que sea, os va a poder hacer la receta, ya me podéis decir, mirad, ahí tenemos las fotos finales, un ángulo más de más arriba, o así, y que coja todo así, para la del, ahí, que sube un poco más, ahí, pues esto, ya el color, la pinta, todo, ¿eh? y sí, animaros, animaros, en el bolisilés, tenemos la banda, una banda, yo la cojo del campo, porque la conozco, pero bueno, y ha quedado último, el último que es, catar, catar directamente, mirad, mirad, mirad aquí, dejo un poquito de patata, mirad, y la junto aquí con el huevo, mirad, espectacular, yo me quedo aquí, comiendo un resto, y nos vemos en el siguiente programa, de maravilla en la cocina, hasta luego, empecé cocinando, con maravilla, como gnomos, con sus hadas, con sus alas, siempre volando, y me puse a volar yo con ellas, yo me puse a mezclar ingredientes, siempre como un terrateniente, como un teniente, siempre al lado, con Tatiana, ella me pone siempre la lámpara, es la que me ampara, en modo de batalla, ella es perfecta, ya lo sabes, maravilla en la cocina, es el que solo se confía, de sus movimientos, entre contento, y entre jodido entretenimiento, yo el flow siempre perfecto, es la cocina siempre en directo, no mezclemes químicos, no mezclemes muerte, yo combino langostinos, con calabaza, con especies más sagradas, me dejo la piel innovando, soy el creador de la cocina, rimando y mimando, palabras para pecadores, soy como un oncurandero, que busca, busca ante las hierbas, voy a mezclar y expresionar, varios golpes y especias, a la hora de hacer buena música, buena comida, perdón, es maravilla en la cocina, siempre confía, de los movimientos, entre contento, y entre movido, por el entretenimiento, buscando el mejor olor, la mejor néctar, la mejor esencia, quiero extraer, la fórmula de poder, vivir siempre, la inmortalidad, y después, ver, venir a contar, los 100 años después, soy el que va, mezclar movidas, como si sería, la última pócima, verdieval, es maravilla la cocina, en que siempre confía, cuando está en on, soy.